Hola, ¿Qué tal amigos de conexión MX? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. ¿Qué nos trae ya el tintero político el día de hoy, amigos de conexión? Pues es nada más la situación que se prevé ya para este dos mil veinte. Una economía más creciente, donde el presidente de la república anuncia que habrá más recursos, abrirá la cartera, abrirá la chequera, ahora sí, de una manera responsable, en lo cual estuvo siendo criticado durante todo el dos mil diecinueve por toda esa bola de conservadores, los cuales querían que abriera la cartera. Ya ven a Germán Martínez, el cual pasó a ser director del IMSS, y no aguantó ahora sí que llevar unos gastos mesurados, acostumbrados en el tiempo de los panismos, de donde proviene él, pues Germán Martínez, acostumbrado a tener dinero raudales, prefirió renunciar e irse como legislador, donde le compete a él estar. Pues acostumbrados, todo este tipo de personajes, tienen que ajustarse el cinturón en dos mil diecinueve, para conocer ahora sí todas las mañas y marruñerías con las cuales se gastaba y se ejercía el presupuesto de usted, amigo mexicano, y de su servidor, también con nuestros pagos de impuestos. Pues después de un año de aprendizaje del presidente de la república y saber cómo estaba toda esa maraña, esa cloaca, esa alcantarilla llena de pudredumbre, amigo de conexión, pues el ahora sí Andrés Manuel López Obrador de una manera responsable, abre la cartera, para que ahora sí esa bola de machuchones ya no estén llorando que en el país no hay crecimiento. Pero vayamos a la información, amigo de conexión, para que quede usted mejor enterado. Pues aquí vamos a ver una vez más, donde el gobierno anuncia que abrirá la cartera en el dos mil veinte. Ahí lo tiene en pantalla, amigo de conexión, pero vayamos al informe para que usted quede ahora sí paso paso. ¿Cómo va a estar esta situación? ¿Cuánto dinero va a ejercer el gobierno? Ahí lo ve en la parte de abajo, en la cintilla, donde dice que ejercerá más de la mitad de seis punto un billones de pesos. Esto es seis millones de millones de de pesos para el dos mil veinte y decían que no había dinero los del sexenio anterior. El producto ahora sí se puede añadir quizás el punto cinco al producto interno bruto, dice un experto. Ahorita vamos a ver quién dice, o sea, la economía puede crecer en México a raíz de que el gobierno y ahora sí de manera, vuelvo a repetir, responsable, abre la cartera. El gobierno ahora sí espera echar a andar la maquinaria del gasto público. Esto es invertirle más en carreteras, invertirle más al gasto social. Esto es en las ayudas que llegan a estudiantes, a personajes que quieren aprender un oficio, a los que andan sembrando vida allá, sobre todo en el sur de México, sembrando árboles maderables y frutables, infinidad de que el presidente le está apostando a las causas. Y no solo le está apostando a comprar armas y tantos rifles, sino para que ya los jóvenes no entren ahora sí por el camino equivocado. Entonces el gasto público viene a una mayor velocidad en el primer semestre del dos mil veinte. Esto quiere decir que de enero a junio viene un gasto muy grande para que ahora sí haya más recursos en la economía y este atienda a crecer. A diferencia de lo ocurrido del año dos mil diecinueve, que con datos de noviembre, el gobierno reportó un sub ejercicio, o sea, no gastó ciento cuarenta y nueve mil punto ocho millones de pesos. No se los gastó, pero el presidente siempre ha dicho que no tiene sub ejercicios, esto es dinero que no se gasta. Lo que pasa es que va de manera responsable dando ese dinero a cada una de las instituciones. Para el presente ejercicio fiscal se prevé tener un ritmo más acelerado del principio, o sea, ya conociendo el presidente y todas las secretarías, cada una de ellas, el presidente ahora sí le va a dar cartera abierta, un poquito más de aceleración a todo esto, amigo de conocen. Ahí tiene al presidente en pantalla, muy contento, como siempre. Para este año, la Cámara de Diputados, no hay que olvidar, amigo, el presupuesto que se aprobó, como lo habíamos anunciado hace un momento, era seis punto un billones de pesos, esto es seis millones de millones, que es mucho dinero, ni el cerebro alcanza a tener tantos ceros, son doce ceros ahí en el cerebro, de los cuales se ejercerá más de la mitad en los primeros seis meses, aunque algunas dependencias abrirán la cartera del gasto de manera tímida y con cantidades moderadas, porque todavía hay dependencias en las cuales hay muchas tranzas ahí adentro, con las cuales se están limpiando poco a poco. Durante la primera mitad del año, se calcula gastar seis millones ochenta y cinco mil millones de pesos, o sea, tres millones de millones, o sea, mucha lana, amigo, de conocen, y el resto entre julio y diciembre, de acuerdo con el calendario que dio a conocer la Secretaría de Hacienda. El gobierno federal tuvo más tiempo para preparar el gasto y ejercer tanta lana, amigo, ya que en la comparación del año pasado, el decreto le publicó durante la marcha en el dos mil diecinueve, pero vamos ahora sí, entrar billete por billete, ¿a dónde va? Porque usted dice, bueno, da mucho informe allí, Carlos, pero no le entendemos a mucha onda, aunque se tuvo más tiempo de anticipación en enero del dos mil veinte, o sea, ahora en estos momentos, la maquinaria del gasto no correrá más con relación del año pasado, o sea, este año empezamos tranquilo en enero, de acuerdo con el calendario de mes, es de este mes ejercerán nada más quinientos treinta y ocho mil millones de pesos, o sea, me equivoqué ahorita en decirle un millón de millones, son miles de millones, ando ahí ya medio de tanto cero en el cerebro, se vuelve uno loco, quinientos treinta y ocho mil millones de pesos, cantidad inferior a los quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos noventa y dos programados en enero del dos mil diecinueve, sí, pero no hay que olvidar que el gobierno el año pasado no se gastaba tanta lana porque estaba ahora sí conociendo cada una de las dependencias, eso era en el papel, pero en la realidad no se lo gastaba, el mes más flojo será agosto, aquí este portal mentado del universal siempre pone lo más flojo, ponga el más alto, que será en junio del seiscientos veinticuatro mil millones de pesos, los cuales se van a gastar, pero en qué se van a gastar más lana este año amigo de conexión, pues es nada más y nada menos que son en la Secretaría de Energía, de Agricultura y Desarrollo Rural, en Trabajo y Prevención Social, Educación Pública y Haciendo y Crédito Público, cada una cuánto va a gastar, vamos a ver, la Cámara de Diputados tiene para diciembre un gasto de ciento doce punto tres millones, el más bajo de marzo, pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto es sobre todo en el área de carreteras amigo, que se requieren restaurar mucho y hacer bastantitas más, va a gastarse un total de cincuenta y cuatro mil tres ciento setenta y cuatro millones, ahí se va a ejercer una muy buena lana, donde no se nos olvide que en esa dependencia de Secretaría de Comunicaciones y Transporte, es una de las detonadoras, ahora sí, es una de las detonadoras de mayor, de mayor, que da mayor crecimiento al país, porque ocupa mucha mano de obra y se ejercen grandes cantidades de dinero, entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cuatro millones, el calendario tiene marcado en septiembre que ejercerá el más alto en septiembre de seis mil doscientos once millones, pero la Secretaría de Bienestar, amigos, que es la más beneficiada, o sea, donde llegan todas las ayudas sociales, donde le llega su beca a los estudiantes, donde le llega a nuestras personas de la mayor, de mayor edad, sesenta y siete y más, donde le llega también su ayuda, y donde llegan infinidad para esos jóvenes emprendiendo el futuro, para esos jóvenes de Sembrando Vida, y para tanto campesino que también le llega ahí su ayuda para que se ponga a sembrar, nada más ciento ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete millones, o sea, más, casi, casi se triplica la cantidad de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, esto es que el presidente le apuesta más, le apuesta más a la cuestión social para que México pueda crecer. En este año, en septiembre se gastará veintisiete mil millones de pesos, nada más, en el mes de septiembre, Néstor. Otra dependencia clave, es la reactivación de la economía en la Secretaría de Energía. Recordemos muy bien, que estos pillos del PRI, durante mucho tiempo, se estuvieron gastando grandes cantidades de dinero, para privatizar, ahora sí, para pagarle a compañías externas que le dieran servicio sobre todo a Comisión Federal de Electricidad, una de las más dañadas. Pues soy el presidente, en vez de estarle pagando a tanta empresa privada, en las cuales muchas, tiene su manota ahí negra metida a Felipe Calderón, porque es socio de varias compañías, junto con Enrique Peña Nieto, y no nomás ellos, todos sus secretarios de Estado estuvieron metidos en todo esto. Pues soy la Secretaría de Economía, perdón, de Energía. Entra con mucha lana, pero para poder generar sus propias energías, para poder obtener, ahora sí, sobre todo, esa extraer petróleo, para convertirlo, ahora sí, en productos químicos, en gasolinas, y en infinidad, ahí tenemos la refinadora de dos bocas, que no sólo producen gasolinas, ni diésel, sino también producen otros tipos de químicos para la industria, ahora sí, del plástico, por ejemplo, para la industria de las telas, e infinidad de rubros en los cuales, ahora sí. Entonces, la Secretaría de Energía también está renovando, inyectándole grandes cantidades de dinero a todas las generadoras eléctricas de Comisión Federal, las cuales las tenían ya casi en fierros viejos, en el sexenio anterior. Pues aquí ve en pantalla, amigo de conexión, cómo la situación cambia ya para estos momentos, en los cuales el presidente le mete mucha lana a esa secretaría que se requería, se requería inyectarle mucha lana junto con Pemex, ahí mismo. Esta secretaría inyectará cuarenta y ocho mil quinientos siete millones de pesos, nada más para que se dé color durante este año. Seguridad y protección ciudadana, donde están ahí los policías, los de la Guardia Nacional, donde se ejercerán sesenta mil ciento cincuenta millones de pesos, los cuales se gastará el mayor monto en próximo diciembre, casi dentro de un año, con siete mil ochenta y cinco millones de pesos. El director de Analítica de Banorte, Alejandro Cervantes, prevé que el gasto público puede contribuir a un punto cinco porcentuales al crecimiento de la economía mexicana. Esto es que este año quizás podamos crecer ahora sí mínimo al uno por ciento, debido a un incremento del consumo gubernamental y la inversión pública. Ojalá y así sea para que todos estemos contentos en este México hermoso, en este México que se necesita ahora sí un bienestar para todos los mexicanos, no solamente para los machuchones, como todo el tiempo le apostaban estos señores de la oligarquía. Hoy por hoy podemos ver en muchos hogares mexicanos, claro que no es, no es este, lo que se necesita para vivir de una manera cómoda y feliz. Obvio, pero ya mínimo llega algo a esas cada uno de los hogares con el incremento también del salario mínimo. Pues bueno amigo de conexión queda usted muy bien enterado, buenas noticias, el presidente ya un poco más confiable conociendo la situación ahora sí de este México atroz que nos han dejado toda esta bola de pillos, pues hoy abre un poco más la cartera y hoy deja ir más lana, más recursos con los cuales habrá más trabajo aquí en México. Vámonos riendo pues amigo, bonitas y buenas noticias. Vámonos riendo, suscríbase a este canal, en esta bolita es más fácil, dele like, manita arriba, y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado. Vámonos riendo raza y nos vemos hasta la próxima.